Su colega durante 50 años después de su muerte dijo, murió el último intransigente acerca de Scherer, la poniatoshka, ya han muerto casi uno tras otro los grandes personajes intransigentes como llamaba a Carlos Monsiváis Vicente Leñero y Julio Scherer, parece que ha aumentado el cinismo del gobierno, la corrupción, el abuso del poder y los males nacionales que ellos combatieron. Este es el país de la corrupción y la impunidad. Y revela, poniatoshka, que en mayo de este año cumplirá 83 años. Y evoca lo que ya saben todos, una casa de 7 millones de dólares de la esposa del primer mandatario, construida por un contratista del gobierno, igual que la del secretario de Hacienda, sin que exista una investigación. Caray, combativa se oye y claridosa. Fuerte, crítica, dura, sin buscar maquillaje, sin disimular nada. Creo que cuando llegas a esa edad y con la historia de la señora, puedes decir eso y más. Ya ni siquiera se la pueden llevar a la cárcel en caso de una investigación oficial. Nada, nada. Sí, no, ya se volvió un icono. Y la gran sobreviviente de toda una generación, no sólo de periodistas, sino de escritores fuertes, críticos, porque ella siempre ha sido así, igual que Scherer y que Vicente Leñero y que el mismo Monsiváis. Todos desde sus tiempos de gloria y que empiezan a brincar a los escenarios, fueron así. Dentro de los calificativos que le dieron a Julio Scherer, uno que me encantó fue periodista insumiso, crítico, rebelde, siempre atizando, ¿no?, a lo que era el poder, los mandatarios. A Galif. Sí. Pero además era muy diverso, no era monotemático como otros, ¿no?, sino de pronto se sorprendía el título de su siguiente libro, porque era un tema que nunca había tocado, por ejemplo, el problema de algún grupo indígena en algún lugar, luego el narcotráfico, luego el... En fin, nunca se repetía. Su hija escribió ayer, un artículo, y dijo que no iba a hablar de Julio Scherer, el periodista, sino del padre. Ella quedó huérfana muy pequeña y el señor Scherer se convierte en papá y en mamá. Y ella evoca en ese artículo cómo eran las meriendas, los consejos que le daba, cómo todos los días le dejaba, hasta la fecha estando ella ya casada, una pequeña nota donde le decía, te quiero mucho, que tengas un buen día. Que a veces quedaba de estar con ella para la merienda y llegaba y le decía ella, ¿no tuviste trabajo? No, sí, hija, tengo que regresar y entonces que debes andar contigo. Había una contradicción, se señala, de este hombre Julio Scherer García, que era mal hablado, pero no grosero. Es decir, usaba las palabrotas, pero no con el afán de molestar. Sí, era de los que se esperaban hasta las cuatro o cinco de la mañana que salía el primer ejemplar. O sea, lo revisaba y se lo llevaba y ya se iba a dormir. Y así había dos, tres personas que hacían una guardia nocturna y muchas veces estaba del mero director. En una filosofía muy interesante decía que en la vida había que tener tres cosas, una afición, una pasión y una profesión. Y eso era lo que en lo que leí compartía con el periodismo. A ver otra vez. Que en la vida había que tener tres cosas que no nos podían faltar. Sí, sí, nada más repítenos las tres cosas. Afición, una afición, una pasión y una profesión. Muy bien. Y él decía que el periodismo eran las tres cosas para él. Es que esas son las reglas para no deprimirte, para no padecer una depresión. Siempre debes tener eso. Pero esto va más allá de una depresión, habrá de una profesionalización, de un logro, de un idealismo, de todo un montón de cosas que tiene Julio Scherer y que estoy harto preocupado porque no veo. ¿Quién va a enseñar a los chavos esto que enseñó Julio Scherer? Porque dejó a algunos estudiantes, pero como él. Es una filosofía de vida. No es una terapia antidepresiva, no es una filosofía de vida, es una plena convicción. En cualquiera de los tres niveles vas a sentirte pleno y realizado. ¿Sí? Es que yo hace mucho leí que eran las tres cosas que uno debe de tener para jamás padecer depresiones. Entonces me imagino que de ahí lo tomó y dijo tal cual, ¿no? Y el periodismo para mí es las tres, representa las tres. Cuando tú tomas algo de esto, lo haces una filosofía de vida, un estilo de vida. Y te puede servir para no deprimirte, para ser feliz, para no preocuparte y ocuparte, para compartir con la gente. El punto que toques lo puedes compartir, a cualquier nivel te sirve, es maravilloso. Pero no creo que tenga que ver con la depresión. No hay gente depresiva, súper depresiva, que trasciende por su obra. Gracias a eso, ¿no? Porque tienen una pasión de las cosas que hacen y una entrega completa. Y es en base a su personalidad depresiva. Muchos de los depresivos son los más exitosos. Pues yo estoy esperando morirme para ser depresivo. Sí, no, no, ni te apures, ya te lo he dicho en varios momentos, ahora tengo que este año. Ya la mamá la nunca muere, ahí vamos, no vamos a morir. No, 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 ya te lo he dicho. No, no te apuntes. Todavía la zona de confort y, como decía una terapeuta, es la solución rápida y elegante, morirse. No, no, aquí ni rápidos ni elegantes, aquí no necesitas morir. No, no. Esperar el siguiente paso. Sí, 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 seguir aquí platicando. En vez de estar renegando de la vida. La siguiente estación, la primavera en unos meses está acá. Hoy el frío hay que disfrutarlo, qué rico se siente en la cara, lo sentimos. Es maravilloso. No te quejes, disfrútalo. ¿Y me voy a morir? No, no, ya te dije hierba mala, nunca. Aquí hay una lista de frases de Julio Scherer García, pero destacan dos. O yo quisiera repetir dos. La fórmula Peña Nieto es sencilla. Comprar el tiempo en la televisión, corromper y corromper, mentir y mentir. Y hay otra que señala, si el diablo me ofrece una entrevista, voy a los infiernos. Y si iba, esperó a Fidel toda la noche, parado en una puerta. Ah, cuando se acercaban unos momentos de elección, ¿no? Fue ahí, le dijeron, Fidel tiene que pasar por esa puerta de elevador. No, pero no, Fidel. Pero no era. Sino Cárdenas. No, no, Fidel, Fidel Castro fue a Cuba. Una vez que habían tomado Cuba y no daban entrevistas. Y le dijeron, tiene que pasar el comandante por ahí. ¿Cuándo o qué? Quiero hablar con él. No sabemos, pero por ahí algún día. Entonces a las ocho de la noche se paró a la hora. Y al día siguiente que salió, quiero hablar con usted. Yo recuerdo que también le ordenaron hacer guardia frente a la casa de Cuauhtémoc Cárdenas cuando éste se lanzó ya cerca de los comicios y no salía y no salía. Y entonces preguntó por teléfono a su jefe qué hacía. Y le dijeron, ¿qué no te gustan las exclusivas? Se tuvo que quedar ahí. Elena Poniatuska comenta también, hablando sobre Julio Scherer, que él tuvo muchas entrevistas que no resultaron entrevistas. ¿Por qué? Porque aunque él estuvo ahí presente y con toda la intención de hacer su trabajo, se la dieron. Una de esas fue la de Augusto Pinochet. Llegó con el señor Pinochet, lo quiso entrevistar. Él nos dio pie, Pinochet no le dio pie a que le hicieran ninguna pregunta. Le extendió el brazo y lo sacó de la oficina. Y así cita varias, ¿no? Con personajes muy importantes en donde no se le dio pie a que él hiciera su trabajo. Otra fue con Zambada, que ahí lo mencionan, que fue un incidente que le causó mucha polémica en todo lo que fue su carrera. ¿Por qué? Porque se me dijo, venga, vamos a platicar aquí de mis mujeres y de mis hijos y todo. Y otro día platicamos de lo del narco. Y ya lo despidió, se tomaron la foto y hasta ahí terminó todo. Pero si él tenía que estar en el infierno, era eso. Iba a ir al infierno. Hay que recordar que a una entrevista le costó la vida a Pancho Villa. Sí, declaraciones. Sus palabras fueron recogidas por un corresponsal y cuando se publicaron, se preocuparon los políticos y ordenaron darle muerte. Era Regino Hernández Yergo, quien después dirigiría Impacto durante como 40 años. Ese fue el preguntón. Si es que el logro no es, ya por ejemplo, Julio Scherer conseguir una entrevista, pues no tenía problema. Es Julio Scherer, era el director de proceso. Prácticamente le abría la puerta. Quien él quisiera, quien él escogiera. Entonces eso no es lo difícil, sino lo que logras en la entrevista. Y este hombre sabía que lo importante no era lo que decían, sino los hechos que rodeaban a los eventos que él reportaba. Gracias. 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 Gracias.